Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. La Secretaría de la Defensa Nacional debe entregar las versiones públicas de los convenios de apoyo a la Estructura de Seguridad Pública de los Estados correspondientes al 2016, observando los cuidados para proteger aquella información que dé cuenta del Estado de Fuerza Militar. Así, lo aprobó el Pleno del INAI a través de una resolución presentada por la comisionada Arely Canoguadiana. La transparencia en este ámbito resulta de primer orden, pues permite a la población en su conjunto conocer las documentales oficiales que, ante la carencia de una norma específica, sirven como parámetro de certidumbre en torno a la actuación de las instituciones militares al brindar apoyo a las respectivas civiles encargadas de la seguridad pública. Ello, por supuesto, cuidando la protección de aquella información que pudiese vulnerar el adecuado desempeño de las estrategias de combate al crimen organizado. Lo anterior, luego de que un particular acudiera al instituto para interponer un recurso de revisión por la respuesta que la Sedena le brindó a su solicitud de acceso, en la que requería conocer el número de brigadas de la policía militar desplegadas en el país, las actividades que desempeñan, saber si existe la firma formal u oficial de algún acuerdo o convenio con los gobernadores en materia de seguridad pública y, en su caso, en qué consiste el apoyo brindado a las entidades federativas. En su respuesta, el sujeto obligado indicó que contaba con siete brigadas de la policía militar distribuidas en diferentes entidades del país, precisando las actividades desempeñadas, el tipo de personal que las integra y aclaró que no existe una capacitación especializada en materia de seguridad pública para ellas. Sin embargo, el solicitante señaló que no se había dado respuesta a los puntos petitorios concernientes a los acuerdos o convenios suscritos con los gobernadores, el apoyo a brindar a las entidades federativas y criterios de operaciones a desarrollar en las ciudades. Posteriormente, en etapa de legatos, la dependencia dio a conocer que ha firmado convenios con diferentes estados a fin de que el personal militar apoya la estructura de seguridad pública, pero aclaró que estos contienen una cláusula que los considera como información reservada. A fin de dar solución al caso, la ponencia de la comisionada Cano solicitó una audiencia de acceso a la información con la Sedena, en la que tuvo a la vista los tres convenios en la materia correspondientes a 2016. De 2017 no se contó con ninguno porque aún no se llevaban a cabo. Del análisis del caso se concluyó que la Sedena no emitió respuesta alguna respecto a la existencia de la firma formal u oficial de acuerdo a los convenios de los gobernadores, el apoyo que darán a las entidades federativas y los criterios para las operaciones a desarrollar en las ciudades. Si bien los convenios contienen una cláusula de reserva, este no puede estar por encima de las disposiciones constitucionales y legales de las que se desprende que, en principio, toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública, salvo que se actualice alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la ley de la materia, siendo como único caso el citado anexo 1, colocando al sujeto obligado en posibilidad de otorgar una versión pública de los convenios en lo que solo protegerá aquella información que dé cuenta del estado de fuerza. Bajo los argumentos expuestos por la comisionada Cano, se determinó instruir a la Sedena para que entregue versiones públicas de los convenios de apoyo a la estructura de seguridad pública de los estados del 2016, de conformidad con el artículo 110, fracción primera de la ley de la materia, y funde y motive la inexistencia de los convenios relativos al año 2017, así como los criterios para las operaciones que desarrolla en las ciudades. Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.